Leopoldo García Comenzar el año riéndonos y platicar contigo, pues eso nos nutre muchísimo el alma, ¿no? Es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de querer estar bien, a pesar de todo, de cómo lo miremos. Así que cuéntanos un poco, estabas dando espectáculos, has regresado al escenario a hacer reír a la gente. Bueno, nunca me fui, ¿eh? Andabas de parranda. No, 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 nunca me fui. Tengo 40 años trabajando en escenarios toda mi vida, toda mi vida. A lo mejor fallo una semana, pero a la siguiente semana estamos otra vez. Pero como tal no hace falta ese espacio continuo, así como hay cada determinado número de semanas, estrenos en el cine. Un espacio donde sepamos, pase lo que pase, va a estar polo polo. Antes había como los lugares, las carpas, por ejemplo, donde encontrábamos gente especializada en hacernos reír. Y de repente ahora está así como nublado, como que ya no queremos salir porque hay insegura la ciudad, y entonces ya no sabemos a dónde acercarnos. Bueno, hay lugares, ¿no? Hay lugares, muchos lugares donde, bueno, no muchos, pero sí hay lugares donde se prestan mucho para la comedia. Hay un lugar que se llama El Cuevón, donde yo trabajo un par de jueves cada mes. Y hay puros comediantes, puros comediantes. O sea, van un día, otro día, otro día, otro día, y se llena el lugar. Y la gente se la pasa muy bien, la verdad. Es un momento rico reírte, ¿no? Ay, acabas como, fiu, ya, ¿no? Ya todo es mejor. ¿Y con quién se ríe polo polo? ¿A quién va a ver, a disfrutar, o a quién busca polo polo para reírse? Me gustan mucho las películas así, cómicas de extranjeros o nacionales. Las que me gustan, obviamente, las otras, pues no me río nada, ¿no? Las últimas que hayas visto, que digas, ¿cuándo está teniendo? Me vas a agarrar como alguien que yo sea. Es decir, esta película, de este autor, bueno, ustedes saben. Sí, sí, ¿cómo era? Este... ¿Ya te acordaste? Ese. Ese, ese, sí. Me gusta mucho un actor norteamericano, que no me acuerdo cómo se llama. No sé cómo se llama la película, y tampoco sé quién la produjo, pero es muy simpática, muy buena, muy buena. Se la recomendamos. No, ¿cómo se llama? Se llama... ¡Ay, Dios! Ya me pusiste a... Había... Hacían pareja ellos. Bueno, no, no eran pareja, o sea, como tal, sino hacían pareja. Unos que se llamaba... Here no Ivo, si no Ivo. Uno era sordo y el otro ciego. Entonces se compaginaban muy bien, porque cuando le iban a pegar a uno decía, a las doce, y ¡pum! Y se los zumbaba, padrísimo. Pero no me puedo acordar, Richard Pryor era uno, y el otro es un güerito, un güerito, güerito, que se llama... Hoy... Wilder. Jane Wilder. Exactamente, son los dos. Sí, te puse a... Sí, me pusiste exactamente, sí, sí. Ahora te voy a poner a parir, yo vas a ver. No, es un gusto, bienvenido. Ándele. Nada más era para ver si ya habíamos entrado en calor. Sí, ¿verdad? Oye, pero ya es una larga trayectoria. Ha habido, pues, algunos altibajos también, supongo, en tu vida personal. ¿Cómo logras superarte, reponerte, mantener siempre ese espíritu por querer estar sonriente a la vida? Pues no, mira, no es algo que me cueste trabajo. Me gusta mucho mi trabajo, amo mi trabajo. Me gusta mucho lo que hago, me caigo muy bien, aunque sea así, me caigo muy bien, me quiero mucho. Me caigo muy bien. Yo me despierto riéndome. Es impresionante, me río de todo. Le hago cosquillas a mi vieja para que se ría. Bueno, le hago otras cosas, pero también cosquillas, ¿no? Y me la paso muy bien, me río todo el día, todo el día. Ando, y cuando alguien dice una tontería, yo corrijo, pero con un chiste o con una broma o con algo así. Y me encanta, no tengo ningún problema, ninguno. Soy de lo más facilito del mundo. ¿Facilito? Para reírme. Sí, facilito para todo. Oye, y por ejemplo, con alguien que le hayas hecho una broma y que no lo haya tomado tan a bien o que te haya dicho, en este lugar no se tocan chistes en este momento o de este tipo de cosas, no se hablan en este momento, que te hayas sentido como, híjole, o sea, este soy yo y ahora no me puedo reír. No, en el momento en que yo estoy trabajando, yo digo lo que se me pega a la gana. Y si a alguien no le gusta, me da mucha pena, pero ya lo dije, ya que... Y en la familia, con los amigos, algún personaje, no sé, a lo mejor público, en que incluso ya está, hayas incomodado, sin querer queriendo, ¿no? Que haya sido un chiste fuera de lugar. Pues no, no me ha pasado, la verdad no me ha pasado. No, no, alguna vez me tocó trabajar en casa de una persona muy importante y había, el público era muy importante, te quiero decir que estaba en paz descanse Mario Moreno Cantinflas, había dos o tres secretarios de Estado, o sea, estaba fuerte, estaba muy alto nivel. Y yo con mi guitarrita, ¿no? Entonces dije, uch, y entonces les dije, mire, ustedes están acostumbrados a que la gente los escuche, ¿sí? Hoy me van a hacer un favor, ahora escúchenme ustedes, porque si no, dije, además me gustaría que lo que yo hago les vaya a gustar, porque si no les gusta, cuando yo trabajo y llega la gente y no le gusta lo que yo hago, pues se va, y ya, ¿no? Pero en este caso, si no les gusta el que se va, soy yo, pero del país. Y no, es amenaza, me les voy. No, 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 me corren. Oye, y ahora, por ejemplo, el albur, en México es casi, casi, pues junto con pegado decir albur, México, ¿no? ¿Cómo lo llevas, por ejemplo, en lugares donde no es tan bien visto o que de repente hay alguien que te dice, a mí no me albures? Fíjate que el albur es algo que no se puede decir uno solo, o sea, tú en el escenario no puedes alburearte ni tú solo, ni alburear a alguien que no te haya dicho nada. No puedes, no puedes alburear a una mujer. El albur es algo que es forzosamente entre dos señores. No se puede alburear a una mujer. ¿Y señores? No, señores, este, jóvenes, lo que sea. Pero requiere de cierta inteligencia, comicidad, este, variedad hasta del lenguaje. Yo creo que es ingenio nada más. Porque dices cosas muy, por ejemplo, un día me alburió un amigo mío, que es muy hábil en eso, y llega y me dice, oye, yo acababa de venir de una operación, en fin, me veía, yo estaba mucho más delgado, y me dice, te metiste una restiradita, ¿verdad? Y dije, hijo de tu madre, ya que dices, nada, dices, bien, muy bien, ya. Muy bien hecho, buen trabajo. Muy bien hecho, pero te la voy a sacar, o sea, te la voy a responder algún día, ¿no? Sí, bueno, yo entendí lo que entendí. Eso, así es, así debe ser. No, pues nada, y las mujeres ni lo entienden, no saben de albures, ni tienen por qué saberlo, porque nunca las van a alburear, ni las van a alburear, jamás, porque no se puede, no existe. Si yo le digo alguna cosa que, pues no se la puedo decir, pero no la puedo alburear, no se puede. Entre un hombre y una mujer no se puede, y tampoco entre dos mujeres. Entonces están out de los albures. Oye, ¿y el lenguaje que utilizas? ¿Cómo ves al resto de los comediantes en México? ¿Ha ido avanzando la comicidad en nuestro país en el sentido de utilizar cada vez más variedad y diversidad, por ejemplo, de idioma para platicar entre jóvenes o para platicar cierto tipo de lenguaje que solamente se utiliza en redes sociales o en fútbol o en política? ¿O de plano ya es otro tipo de humor el que existe en nuestro país al que antes había, por ejemplo, en las carpas, en esos lugares que eran como más chiquitos, pero pues sabías a lo que ibas, ¿no? Yo creo que no me tocó, desafortunadamente no me tocó ir a las carpas, no sé qué tipo de comicidad se llevaba ahí, ¿no? Lo que se hace ahora es usar las palabras que antes no se podían usar, porque estaban como medio prohibidas, así, ¿no?, para los jóvenes y ese tipo de cosas. Y se amplió tanto que ahora ya la gente te da licencia de decir muchas cosas. Ojo, si las dices bien, si las dices en el momento y si las dices como se debe decir, ¿no? Porque si no, es algo grotesco, ¿no? Si no nomás sales a un escenario por decir majaderías, no te va bien. ¿Esa puede ser una línea divisoria, por ejemplo? ¿Incluso está de respeto con el público y respeto hacia sí mismo? No, no tanto eso. Yo creo que es más bien una mecánica que utilizas, ¿no?, para hacer un trabajo. Y sí, y utilizas palabras que no son bien escuchadas o bien vistas, pero no pasa nada. Si las dices bien y no las dices a alguien para ofenderlo, no pasa nada. O sea, puedes hacer un albur, puedes alburear a un compañero tuyo, por ejemplo, a un músico que tengo atrás y no va a pasar nada, ¿no? Y la gente se va a reír mucho. Pero son momentitos nada más. Lo que más me gusta hacer es chistes. Eso es para lo que yo creo que sirvo, nada más. Y mira que tuve una escuela maravillosa porque mi padre tenía una fábrica de zapatos y cuando me corrieron de la escuela porque ya sabía yo demasiado. ¿Por qué se ríe? No, al contrario, ya era como, ¿por qué les vas a enseñar? Exactamente, los maestros decían, ¿ya qué le enseño a este señor? Entonces me dijeron, mejor que se vaya a su casa, ¿no? Entonces tenía una fábrica de zapatos y no le gustaba que estuviera yo de flojo, entonces me mandó a la fábrica de zapatos. Teníamos 25 operarios que albureaban todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces no te escapabas por ningún lado, por todos lados. Y si eres el hijo del dueño y tienes 15 años, bueno, te hacen pinole, pinole, pinole. Y de repente vas creciendo y entonces viene la tuya, ¿no? ¿Y cómo fue este brinco de trabajar en una zapatería a zapatero, a tus zapatos y empezar a hacer de esto tu forma de vida? Bueno, fue muy bonito, fue muy fácil. Yo alguna vez pensé que me gustaba mucho contar chistes, mucho. Y los contaba yo en casa, ¿no? Con los amigos. Y me daba cuenta que a las personas mayores, a las abuelitas, a las mamás, a las tías, no les molestaba las palabras altisonantes, que no son tan altisonantes como dicen, ¿no? Bueno, entonces un día estaba yo trabajando en la zapatería. Enfrente de la zapatería había un café que se llamaba The Angelus. Estaba en la calle de Florencia, entre Londres, Hamburgo y Londres. Entonces había, no sé si lo viste alguna vez, arriba de un escaparate había un gran aparador con una modelo siempre y abajo de la entrada del cafecito. Un día voy al café, me gustó el ambiente que había. Y entonces cada vez que cerraba yo el café, me atravesaba a ver a los chavos cantando. Y un día le dije al dueño del café, le dije, oye, dame chance, ¿no?, de subirme un día al escenario, tengo muchas ganas. Me dijo, no, bueno, estamos completos, como si fuera muy profesional, ¿no? Entonces le dije, ok. Seguramente el sábado había alguien que no había asistido a su chamba y de pronto lo veo llegar y me dice, oye, ¿podría ser hoy? Le dije, sí, ¿cómo no?, órale. Mandé a traer mi guitarra de mi casa, que no tocaba la guitarra, pero me tapaba la panza, que era un buen... De verdad, ese era, ese era la... Yo les decía, les voy a cantar esto de José José, pero antes les voy a contar un chistito y se los contaba, ¿no? Y, este, entonces me fue muy bien ese día y desde ese día no me bajo de un escenario, así de fácil. ¿Cuál hubieras cantado de José José? No, pues no me sabía ninguna. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál fue ese chiste entonces? Nah, no te voy a decir. Sí, no, es para que la gente se quede con nosotros y diga, me quedo, solo por escuchar un buen chiste. Venía un cieguito y un cojito por la calle y de pronto le dice uno al otro, ¿cómo andas? Y dijo, pues ya ves. Oye, pero eso cruza como entre la sátira y la burla y el chiste y la inteligencia y ya. Sí, bueno, pues es todo, todo va envuelto en el mismo paquetito, todo. Oye, pero ojos que no ven. Corazón, ¿qué hacemos? Oye, vamos a seguir platicando en unos momentos más aquí con Polo Polo para saber de qué se ríen los mexicanos, de qué nos estamos riendo y qué le falta a este hombre de la comedia para seguir en los escenarios el resto de su vida. No le cambien, en un momento más regresamos con ustedes. No le cambien, en un momento más aquí con Polo Polo para saber de qué se ríen los mexicanos. No le cambien.